vamos a ver cual gato le gusta más ustedes porque vamos a etiquetar un gato aquí para ver cual le gusta a ustedes tenemos este que son de estos gatos blancos o tenemos también estos que si a ustedes les gustan pueden leer cualquiera y me lo etiqueten aquí mira hay un gatito, un gatito, otro esponjocito, otro esponjocito y muchos gatos como estos también si les gustan ahí ese conejo de pascua o otro ahí o mira estos, estos son de de diferentes colores este que parece un pan este que parece un gatito negro que es un gatito negro yo nunca he visto ningún gato gris yo no solamente de estos que tienen rayitas bueno vamos a ir a picarlo al que ustedes quieren y vamos a ver cual diferente gatito este se parece perrito a ver le picamos a estos vamos a ir a esta parte ustedes van a ver ahí todo y va a ver cual parte se puede ir tenemos esto que ahí hay de cualquier tipo cualquier tipo de gato que hay cualquier tipo de gato que haya aquí cualquier como ese gatito que está viendo la pantalla o esta diferentes tipos de gatos que hay gente que trae bueno ustedes dejamos lo contrario cual de estos les gustó hay uno con pescadito aquí estos son los vídeos de patrocinados por por ya saben papá y changuito el canal de él bueno espero que les haya gustado el vídeo y espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse y darle like y comentar algo que les gustó si les gustó ya saben que el gato tienen que comentar el que ustedes hicieron y tienen que comentar cuándo es el gato más grande y